Las criaturas aterradoras que aparecen en este sueño pueden tener diferentes significados, dependiendo de la ubicación. Soñar con ser perseguido por vampiros. El sueño de un vampiro persiguiendo te indica enfermedad, la posibilidad de que se formen bacterias o virus en tu cuerpo. Las criaturas profanas comenzarán a chupar la vitalidad. Si sientes dolor, es muy natural que tengas este sueño. Tu subconsciente te está advirtiendo sobre algo peligroso. Otro significado de este sueño es que estás buscando metas específicas que quieres perseguir y no las has logrado. No pares. Si alguien te dificulta hacer realidad tus deseos, es mejor que te alejes de él. Por favor manténgase alejado de las personas con malos comentarios porque pueden afectar su alma. Soñar con ser mordido por un vampiro. Cuando sueñas que un vampiro te está mordiendo, revela que eres un objetivo vulnerable para que otros te engañen fácilmente. Es posible que tengas los amigos equivocados y tu amigo quiera usar tu amabilidad. Esa persona llegará a la meta de lastimarte. Así que ten cuidado con las personas que te rodean. Soñar que alguien se convierte en vampiro. En general, este sueño revela peligro. No puedes dejarte llevar por tus instintos mundanos. Es hora de dejar ir las posesiones y los deseos ocultos. De esta manera, te convertirás en una amenaza importante para ti mismo y para las personas que te rodean. Este sueño también muestra que eres débil, sin energía y sientes dificultades. La discusión y la confrontación te hacen daño. Si conoces a alguien que es un vampiro, es una señal de que debes seguir prestando atención a lo que sucede a tu alrededor. No confíes demasiado en los demás sino en ti mismo. Es un sueño que te hace pensar en la actitud de las personas que de repente entran en tu vida. Intentan ganar afecto y riqueza. Soñar con pelear con vampiros. Si un vampiro pelea contigo en un sueño, es una señal de que algo sucederá a tu alrededor. Esto te dañará. Cuando una multitud de estas horribles criaturas se reúnen en sueños, muestra que hay personas que intentan hacerte daño. Además, el sueño también es una señal de que podrías aprovecharte de alguien y golpearlo aunque no seas consciente de ello. Soñar con vampiros y demonios. Este sueño viene como resultado de tus dudas. Tal vez te sientas confundido y no sepas qué elegir para tu futuro. Satanás simboliza las respuestas incorrectas en tu vida. Cuando encuentre una solución, la pesadilla desaparecerá por completo. Por otro lado, es una señal de que traicionaste a alguien. Si quieres terminar este episodio, es hora de disculparte con esa persona. Suscríbete para más videos.